Hoy cocinamos Magdalenas de aceite de oliva Los ingredientes que vamos a utilizar son Harina común, levadura química en polvo, aceite de oliva, huevos, leche, una pizca de sal, azúcar, canela molida y ralladura de limón Todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción En un bol vamos a poner los huevos, le vamos a poner una pizquita de sal y el azúcar Los vamos a batir con las varillas eléctricas hasta que blanqueen y doblen su volumen Añadimos entonces el aceite de oliva, mezclamos Ponemos también la leche Y mezclamos, añadimos la ralladura de limón Y vamos a mezclar la harina con la levadura y la canela Se la añadimos, tamizada Poquito a poco Y mezclamos hasta incorporarla toda Mezclamos bien Procurando que no queden grumos Y la vamos a tapar con film transparente Y la vamos a poner en el frigorífico hasta el día siguiente Al día siguiente vamos a llenar los moldes de las magdalenas Hasta tres cuartas partes de su capacidad Les vamos a poner un poquito de azúcar por encima Y las vamos a meter en el horno precalentado a 250 grados centígrados Con calor arriba y abajo y sin aire Metemos las magdalenas y bajamos la temperatura a 210 grados centígrados Las cocemos durante 15 minutos Las sacamos Las dejamos enfriar Y ya tenemos unas magdalenas, ¿veis? Con mucho copete Y muy esponjosas y tiernas Y con un delicioso sabor a aceite de oliva Si os ha gustado el vídeo Os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Suscríbete al canal!